Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección es, uno, escucharemos una pregunta y seremos capaces de elegir la respuesta correcta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este texto. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a responder al siguiente ejercicio, es el número uno. Y nos dicen que elijamos la respuesta correcta. Para ello, primero, lo que vamos a hacer va a ser ver el contenido del audio. Tenemos a un hombre que dice, 책을 읽어요. Lees un libro. 책 es un libro y 읽어요 es, les un libro. Es una pregunta en este caso, les un libro y tenemos que elegir la respuesta que daría la mujer. Tenemos cuatro opciones. opciones. La primera es, ne chegui 없어요. Si no hay un libro. Ne chegui 없어요. No hay un libro. La opción número dos es, ne chegui ilgoyo. Si leo un libro. Si chegui ilgoyo. Leo un libro. Leamos la opción número tres. Dice, ne chegui manayo. Si hay muchos libros. Ne si chegui manayo. Hay muchos libros. Y por último, la última opción, la opción cuatro, dice, Año, chegui 좋아요. No, me gusta el libro. Año, no, chegui 좋아요. Me gusta el libro. Ok, entonces, estas son las cuatro opciones que nos dan. Vemos la pregunta que nos hacen, chegui ilgoyo. Lees un libro. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción número dos. Si leo un libro. Acabamos de escuchar el audio y de nuevo tenemos que elegir la respuesta correcta. Para ello, primero analicemos el contenido de este. Tenemos lo que sería una conversación entre una mujer y un hombre. Y la mujer pregunta, Kudu ga koyo. Te quedan grandes los zapatos. Kudu son los zapatos. Y koyo puede significar son grandes los zapatos. O te quedan grandes los zapatos. Tenemos cuatro posibles opciones. Veamos la opción número uno. Dice, ne kudueo. Si son unos zapatos. Ne si kudueo. Son unos zapatos. Veamos la opción número dos. Ne kudu ga yeppo yo. Si los zapatos son bonitos. Ne si kudu ga yeppo yo. Los zapatos son bonitos. Continuemos viendo el resto de opciones. La opción número tres dice, Año kudu ga chagayo. No me quedan pequeños. Año es no kudu ga chagayo. Los zapatos son pequeños. O también significa, los zapatos me quedan pequeños. Y por último, la opción cuatro es, Año kudu ga iso yo. No hay unos zapatos. No, Año kudu ga iso yo. Hay unos zapatos. Vemos que algunas de las oraciones son hasta un poco extrañas gramaticalmente, ¿verdad? Tenemos la pregunta. Nos están preguntando, kudu ga chagayo. Te quedan grandes los zapatos o son grandes los zapatos. Dependiendo de lo que sería el contexto. Y en este caso, la opción correcta sería, la opción número tres. Año kudu ga chagayo. No me quedan pequeños los zapatos. Acabamos de escuchar el contenido del audio y de nuevo tenemos que elegir la respuesta correcta. Para ello, vamos a ver el contenido de este. Tenemos lo que sería una conversación entre un hombre y una mujer. Y la mujer pregunta, 지금 뭐 먹어요? ¿Qué comes ahora? 지금 es ahora. 뭐 es que 먹어요? ¿Comes? ¿Qué comes ahora? Tenemos cuatro opciones diferentes para dar una respuesta a esta pregunta. Veamos las opciones que tenemos. La opción número uno es 자주 먹어요. Como con frecuencia. Chayu es con frecuencia. Mog어요 es como. Como con frecuencia. La opción dos. Chibeso mog어요. Como en casa. Chibeso es en casa. Mog어요. Como en casa. Tres. Kimpap을 mog어요. Como un kimpap. Ya sabemos. Kimpap. Como un kimpap. Y la opción número cuatro. Onnihago mog어요. Como con mi hermana mayor. Onnihago es con mi hermana mayor. Y mog어요. Como con mi hermana mayor. Muy bien. Ya sabemos la pregunta. 지금 뭐 먹어요? ¿Qué comes ahora? Y vemos que la opción correcta sería la opción número tres. Como un kimpap. Continuamos con las expresiones. Tenemos tres. La primera es 책을 읽어요. Leo un libro. La segunda expresión es 구두가 커요. Los zapatos son grandes. Y la tercera expresión es 지금 뭐 먹어요? ¿Qué comes ahora? Ahora comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. Tenemos el ejercicio treinta y uno. Y lo primero que tenemos que hacer, lo que nos pide, es averiguar el tema del texto que nos ofrecen. En otras palabras, elegir de qué están hablando o de qué se está hablando. Tenemos un texto muy cortito. Son dos oraciones. Ahora es por la mañana. Son las ocho. Ahora es por la mañana. Es por la mañana. Y luego dice Muy bien. Nos ofrecen cuatro opciones con las posibles opciones de este corto texto. Nos está diciendo el texto que ahora es por la mañana. Son las ocho. Por tanto, podemos concluir que el tema del que están hablando es la opción número cuatro. La hora. Pasamos al siguiente ejercicio. Es del mismo formato que el anterior. Tenemos que seleccionar el tema del texto que nos ofrecen. De nuevo, es un texto cortito. Veámoslo. Dice así Tenemos con nuestro texto en mente. Recapitulemos las cuatro opciones que nos ofrece. La opción uno es Nara. País. La opción dos es Hyuil. Festivo. La opción tres es Shopping. Compras. Y la opción cuatro es Tzigo. Trabajo. Tenemos que seleccionar de qué se está hablando. Y nos está diciendo que hoy se va a quedar en casa. Hoy va a descansar. Por tanto, de las cuatro opciones que nos ofrecen, podemos decir que nos están hablando de Hyuil. Un día festivo. Como pueda ser los fines de semana o, por ejemplo, los días festivos que cada país tiene en algún momento del año. La opción correcta sería la opción dos. Continuamos. Es el mismo estilo que el anterior. De nuevo, tenemos que elegir de qué están hablando. Primero, vamos a ver el contenido del texto. De nuevo, es un texto cortito. Dice así Pues tenemos cuatro opciones con las que seleccionar lo que sería el tema de este texto. La opción uno es Od. Ropa. La opción dos es Cap. Precio. La opción tres es Il. Trabajo. Y la opción cuatro es Chip. Casa. Nos está... Este texto nos está diciendo que le gustan los pantalones, no le gustan las faldas, por tanto, podemos decir que nos están hablando de ropa. La opción número uno. Ahora ya cambiamos de estilo de ejercicio. Tenemos un texto y vamos a tener que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Para ello, primero vamos a analizar cada parte de este. Dice así Yo cocino en casa. Y continúa diciendo Bien, nos dice aquí Es decir, hago bien la cocina coreana y también cocino bien o hago bien la comida de otros países. Y concluye diciendo Meil es todos los días o hago la comida todos los días y la como con la familia, con mi familia. Muy bien, aquí tenemos el texto y tenemos que elegir la opción similar al contenido del texto. Para ello, primero de todo, vamos a ver cada opción. La opción uno dice Esta opción sería una opción incorrecta porque nos está diciendo que Por tanto, esta opción la descartamos. Veamos la opción dos. Dice Yo no lo hago bien la comida coreana, cocino bien la comida coreana, cocino bien la comida coreana. Bien, esta opción es correcta porque nos está diciendo que A ella se le da bien tanto hacer platos coreanos como platos de comida extranjera. Por tanto, esta es una respuesta correcta. Sin embargo, como siempre, vamos a ver el resto de opciones. La opción tres nos dice La familia o mi familia no come comida coreana. La familia, mi familia, ya sabemos que el coreano es impersonal. Lo entendemos a través del contexto. ¿A quién se refiere? De un modo un poco más abierto, la familia. No come comida coreana. Bien, esto también podemos descartarlo porque nos dice que lo come con su familia y ella hace tanto platos coreanos como cocina de otros países. Por tanto, podemos descartar la opción número tres y veamos la opción cuatro que dice Yo no cocino bien la comida de otros países. Yo no cocino bien la comida de otros países. Bien, esto es incorrecto porque, como vimos aquí, a partir de aquí, nos está diciendo que también es capaz de cocinar la comida, los platos de otros países. Por tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Es decir, la opción que es similar con el contenido del texto. Pues, sería la opción número dos. Cocino bien comida coreana. Tenemos ahora otro texto. Este ejercicio va a ser también similar al anterior. Vamos a tener que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Para ello, como siempre, vamos a leer juntos y analizar cada oración. Dice así Hoy también va a llover mucho en Inju Y continúa diciendo Vamos a ver Es desde la tarde, aquí en Corea, suelen pensar en lo que sería desde las doce de la tarde hasta las cuatro, casi ya para las cinco. Ya una vez ya que pasa a las cinco, para las seis, ya lo toman como Entonces, para que tengamos una idea más clara, nos dice que lloverá desde la tarde Va a llover desde la tarde, pero en la noche, que puede ser las ocho, o las nueve, o las diez, las once. Dice que En la noche, no va a llover. Y concluye diciendo El tiempo de mañana será soleado Va a ser un día soleado Tenemos aquí el texto. Ya sabemos, tenemos que elegir la opción similar al contenido del texto. Vamos a ver las opciones que nos ofrecen. Dice opción número uno Esta es una opción correcta, es similar al contenido del texto. Como lo sabemos, nos dice el texto que mañana va a ser un día soleado. Por tanto, eso es lo mismo que decir que mañana no va a llover. La opción uno sería la opción correcta, pero como siempre, veamos el resto de opciones. La opción dos dice Esto es incorrecto porque aquí nos dijeron que en la noche no iba a llover. Iba a llover por la tarde o desde las doce de la tarde aproximadamente, pero ya por la noche ya no iba a continuar lloviendo. Por tanto, la opción dos es incorrecta. Veamos la opción tres. Esto también lo descartamos porque dice que va a llover por la tarde, va a llover a partir de la tarde, lo que serían aproximadamente después de las doce en ese intervalo. Por tanto, descartamos la opción tres y veamos la última opción, la opción cuatro que dice Va a llover en Inju tras mucho tiempo sin lluvias. Inju-sie es en la ciudad de Inju Orenmane Ya sabemos que cuando nos vemos con alguien dices Orenmanieo ¿Cuánto tiempo? Es decir, Orenmane significa tras mucho tiempo. En este caso, tras mucho tiempo sin lluvias va a llover en la ciudad de Inju. También esto lo descartamos porque al comienzo de nuestro texto nos dice Oren-do Hoy también. Por tanto, vemos que al menos recientemente está lloviendo con frecuencia en la ciudad de Inju. Por tanto, podemos concluir que la respuesta similar al contenido de este texto es la respuesta uno Mañana no va a llover. Continuamos. Es el mismo modelo de ejercicio. Tenemos un texto y vamos a tener que elegir la opción similar al contenido del texto así que analicemos cada parte en detalle. Comienza así. 제 �üimi는 가구 만들기입니다. 미 pasatiempo es fabricar muebles. 제 �üimi는 가구 만들기입니다. Mi pasatiempo es fabricar muebles. 제 �üimi는 mi pasatiempo mi afición mi afición mi hobby es es 가구 만들기 fabricar muebles. Continúa diciendo 주말에만 만들어서 como como solo lo fabrico solo solo lo fabrico solo los hago los fines de semana 하나 를 만들때 cuando hago uno o cuando fabrico uno 시간이 많이 걸립니다. Tardo mucho me cuesta mucho tiempo. Concluye diciendo 지금 까지 책장 하나 와 의자 두 게 를 만들었습니다. Hasta ahora he fabricado una mesa y dos sillas. 지금 까지 hasta ahora 책장 하나 와 una mesa y 의자 두 게 dos sillas 만들었습니다. Hasta ahora he fabricado una mesa y dos sillas. Muy bien, aquí tenemos nuestro texto, tenemos que elegir la opción similar al contenido del texto. La opción uno dice 저는 가구를 빨리 만듭니다. Fabrico los muebles rápido. 저는 es 저 가구를 los muebles 빨리 만듭니다. Fabrico los muebles rápido. Esto sería incorrecto porque nos dice que solo tiene tiempo los fines de semana y debido a eso cuando fabrica un mueble le toma mucho tiempo. Sería lo contrario a lo que nos dice la opción uno, por tanto la descartamos. Y la opción dos dice 저는 주말에 가구를 만듭니다. Fabrico los muebles los fines de semana. 저는 es yo 주말에 los fines de semana 가구를 만듭니다. Fabrico los muebles los fines de semana. Como ya vimos antes, esto sería correcto, nos ha dicho que solamente los fabrica los fines de semana y que por esa razón le toma mucho tiempo y de hecho solamente ha podido hacer hasta ahora una mesa y dos sillas. La opción dos sería la opción correcta, pero como siempre veamos el resto de opciones también, las otras dos que tenemos, la opción tres dice Esto lo descartaríamos porque nos dice que ha fabricado solamente una mesa y la opción cuatro dice También sería incorrecto porque nos dice que fabricó ¿cuántas? Dos sillas, por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta es la opción dos fabricó los muebles los fines de semana Ahora tenemos tres expresiones la primera es 비 가 많이 오겠습니다 va a llover mucho la expresión dos es 날씨 가 맑겠습니다 el tiempo será soleado y la opción tres 가 구 만들기 fabricar muebles acabamos de terminar la lección y ahora os voy a dar unos cuantos consejos que podéis tener en cuenta para poder practicar y estudiar en casa diferentes ejercicios de comprensión auditiva o comprensión lectora para la comprensión auditiva os recomiendo uno leer bien la pregunta identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio también es algo muy importante que nos va a ayudar a tener claro qué quieren que hagamos como segundo os recomiendo también escuchar dos veces el audio al igual que vais a hacer en el momento del examen y por último también es de ayuda anotar palabras o frases cortas relevantes para los ejercicios para mejorar en otras palabras la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y sobre todo identificar qué nos piden subrayar el objetivo del ejercicio muchas veces cometemos errores porque se nos ha olvidado qué nos piden la respuesta correcta la incorrecta tenemos que tenerlo claro y subrayar es algo que nos va a ayudar también os recomiendo que leáis el texto varias veces y por último muy importante como ya expliqué antes subrayar palabras o frases cortas relevantes dentro del mismo ejercicio chau 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 ¡Gracias!